Vamos a presentar, porque tenemos, perdón, Alex, porque tenemos en contacto a Claudia Roca, tenemos en contacto a Claudia Roca, en nuestra próxima entrevistada, y nos disculpamos con ella porque nos hemos pasado un poquito. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Bueno, todo lo bien que se puede en este contexto, pero bueno, con ánimo y agradecida por esta entrevista. Al contrario, vamos a presentarte como corresponde, Claudia Roca, sos abogada, presidenta de la Asociación Americana de Juristas, y además, bueno, con esa asociación integrás la Red Federal por la Democracia y la Justicia. Y bueno, estuviste ayer mismo en la reunión que se hizo en el CERPAG, en repudio, para pedir también en repudio de la violencia, pero también para pedir la libertad de los detenidos injustamente por este gobierno represivo. Sí, sí, por supuesto, estamos con la Red, todas las organizaciones de la Red muy atentos, con distintos roles, por supuesto, porque también la entera la CORREP y que tiene defendidos entre los detenidos, es una organización histórica dedicada a la violencia institucional policial, así que decía cada uno en distintos roles, pero lo que se vio ayer es una solidaridad enorme, una puesta en marcha, digamos, también de todo este conjunto de organizaciones para lograr definitivamente la libertad de los 16 que faltan y que están aún privados injustamente de su libertad, simplemente por ejercer el derecho a la protesta, ¿no? Es muy impresionante algunas reflexiones que tenemos que hacer, estamos obligados a hacer, esto fue un operativo, fue un montaje represivo absolutamente preparado, las marchas estaban repletas de infiltrados que generaron los disturbios que dieron lugar a que se detenga así a gente al voleo y también a militantes que, por supuesto, porque la excusa para que queden adentro es la residencia, porque, claro, los militantes de organizaciones ejercemos el derecho a la protesta, entonces es muy normal que nos encuentren en uno y otro acto de protesta. Pero bueno, aquí hay, vuelvo a repetir, un montaje que intenta transformar esto en delitos federales gravísimos y da vergüenza los fundamentos por los cuales se desniega la escarcelación, pero vamos a seguir trabajando, estamos organizando muchísimas cuestiones para salir en apoyo de nuestros detenidos y estamos seguros que lo vamos a lograr. Por lo menos no vamos a descansar hasta lograrlo. No, por supuesto. Pensando un poco lo que fue la movilización de la que hemos tomado parte, creo que todos los que estamos en la mesa en este momento, en el equipo, vivimos muy pobremente organizada la seguridad, los controles, y nos entraron muy fácilmente los infiltrados. Sí, yo, honestamente, uno no quiere ser conspiranoica ni mucho menos, pero creo que sí es muy importante el tema de la autocrítica, ¿no? Es decir, llama la atención la diferencia de organización entre esta marcha que pasó y, por ejemplo, la marcha por la defensa de la educación. Creo que circulaba muy fuertemente que este operativo estaba montado o pecamos de mucha inocencia o irresponsabilidad o no sé, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, el escenario estaba absolutamente montado para mostrar esas escenas de algunos disturbios. Estaba repleto de infiltrados. A mí me tocó estar parada y que pasara uno corriendo con gritando para armar las estampidas, que, por supuesto, como había organizaciones con mucha experiencia ahí, nadie se prendió. Pero digo, lo vimos, lo vimos por todos lados y me parece que eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Porque, además, tenemos que cuidar a las mujeres y hombres que están sufriendo mucho en nuestro país, los sectores trabajadores, los sectores militantes, las organizaciones sociales. Entonces, tenemos que repensar un poco cómo seguimos en el sentido de buscar nuevas formas de este derecho constitucional. Y quiero decir, no es solo un derecho constitucional el derecho a la protesta. Es un derecho que está inserto en todo el sistema de protección internacional de derechos humanos, ¿no? Así que en todo el mundo se reconoce el derecho a la protesta. Recién escuchaba tu entrevista con el doctor Armando y digo, lo que son las confluencias, ¿no? Porque mencionaba el libro de la democracia en China, quien justamente yo soy autora del capítulo dedicado a la descripción del sistema judicial chino. Y quiero decir que esto que nos está pasando hoy, no sería imposible si no tuviéramos el vergonzante poder judicial que tenemos. Esta crisis profunda, esta desintegración social, económica, política, institucional que estamos viviendo, no sería posible sin este... construido que algunos llaman la oferta, guerra judicial, pero a la postre podemos decir que estamos hablando de un poder judicial que no responde a un sistema social y democrático de derechos. Porque nada de todo esto hubiera sucedido si el DNU hubiera sido declarado en constitucional como corresponde, si no tuvieran contadas, si no hubiera fiscales como Stornelli, nada, es muy extenso de describir, pero sí, tenemos que trabajar nuevamente en nuestro sistema democrático e institucional, pero profundamente y una vez por todas tenemos que repensar cómo vamos a construir otro poder judicial. Porque ese es el perro guardián, el rabioso perro guardián de este sistema opresivo, deshumanizante que se está instalando en la Argentina. Sin duda es un tema pendiente de nuestra democracia que lleva 40 años, más de 40 años, pero que no se ha allornado a los tiempos democráticos, entre comillas, y precisamente ellos vienen avanzando sobre el código penal, sobre endurecer penas y establecer mecanismos de persecución. Esto es un tema que nos debe preocupar. La repitencia, bueno, que invierte la carga de la prueba, son temáticas que no nos pueden pasar sin reacción de nuestro lado. ¿Sabés qué? Alejandro Cuneo, que también es docente de la Facultad de Derecho, te quiere hacer una pregunta. Ale, desmuteate, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Mirá, me quedo con lo último que dijiste respecto al poder judicial corrupto, que yo coincido. La pregunta concreta es ¿qué medidas, qué cuatro o cinco medidas propondrías para corregir esto con respecto a la Corte Suprema, la duración de los magistrados? Bueno, en fin, no sé. ¿Qué se te ocurre que habría que hacer así como dos, tres, cuatro o cinco puntos principales? Bueno, a ver, como estamos frente a un poder que es absolutamente vertical, a ver, ayer podríamos hacer mucho, ¿no? Pero primero quiero que hacer un principio de realidad y luego te digo las cuatro o cinco ideas que se vienen a la cabeza y que venimos trabajando también desde hace mucho tiempo y exigiendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto que deberíamos tener otra composición política institucional empezando por el Congreso, ¿no? Digamos, porque después lo que acaba de pasar es vergonzante. Pero en el imaginario de que lográramos digamos, dar vuelta a esta penosa situación institucional, política, crítica, ¿no? Casi degradada, terminal, por lo que acaban de mostrar. Lo primero que habría que hacer es verificar la composición de la Corte. O sea, esto si no habláramos de alguna reforma constitucional, ¿no? Si nos conformáramos con un punto menos como algo más posible ante un nuevo proyecto político que pueda acceder al poder. Es absolutamente factible ampliar la Corte, ampliar una Corte en por lo menos 15 miembros divididos en salas por materias, de modo que hubiera otro nivel de respuesta formada para cada materia. Cosa que no existe hoy, digamos. Además, una composición en paridad, ¿no? Para empezar. Y digo, por supuesto que tendríamos que modificar y que quede muy claro cuáles serían los perfiles de juezas y jueces y operadores de justicia en general que tenemos que... que pueden acceder a estas funciones desde el juez de grado hasta Cámara hasta, por supuesto, con mucho más nivel de exigencia en la primera magistratura. Debe ser gente que tiene que tener probada participación y compromiso social con la plena vigencia de los derechos humanos. Hoy estamos asistiendo a que están postulando... Primero, no hay mujeres. Segundo, están postulando a un señor que... Poco se habla de García Mancilla, pero como único antecedente es el abogado de las petroleras y de las empresas hidrocarburíferas. Ese es todo su antecedente, además de ser autoridad de la Unión Europea Austral. Bueno, nada. Estas cuestiones tienen que empezar a discutirse. Es decir, las personas que pueden acceder a estos cargos tienen que tener un compromiso con la sociedad a la cual van a servir. La otra cuestión, por supuesto, es que hay que reformar la composición del Consejo de la Magistratura, ¿no? Realmente allí tenemos hoy de nuevo juez y parte, preside de nuevo el Consejo de la Magistratura el que preside la Corte, que entonces, por ejemplo, tuvimos casos como que el presidente de la Corte pide la sanción a un juez porque se atrevió a oponerse a un decreto y pide la sanción y él es el mismo que recibe la acusación y le da trámite en el Consejo de la Magistratura. Son cuestiones que son absurdas, además de la representatividad que tiene que tener el Consejo de la Magistratura, ¿no? tenemos que discutir realmente cómo la voluntad social, no diría voluntad popular, pero sí una representatividad social, no sólo institucional, debería tener el Consejo de la Magistratura. Bueno, hay más, pero se está haciendo largo, supongo. Bueno, Claudia, ya lamentablemente ya tenemos que ir despidiéndote. Vuelvo a decir lo mismo que decía con Carlos, nos quedaríamos horas porque la verdad que son temas y además ustedes son voces tan tan sólidas, tan formadas, que hablan con tanta propiedad y conocimiento sobre esto. Cuando escuchamos los grandes medios que, a ver, pabean, por decir algo simple, ¿no? vulgar, pero que se entienda y se dedican a no tomar los temas que son nodales. Si no hablamos de la reforma de la Corte Suprema o del sistema judicial argentino o tampoco reflexionamos acerca de qué tipo de sistema democrático queremos, para qué Estado, para qué composición social, no podemos proyectar nada. Te despido solamente una reflexión breve, un minutito, para cómo seguimos adelante en los temas que te competen, ¿no? No, bueno, seguir adelante creo que es parte del camino que estamos haciendo y tenemos que abrirlo para volver a dialogar con las comunidades universitarias, con los barrios, tenemos que volver a tejer esta red de pasos, la vuelvo a nombrar, con la sociedad, tenemos que recuperar estos sentidos de nación, proyectos, y bueno, un poco lo que decía Raimondi antes, ¿no? Tenemos que repensar la institucionalidad, es decir, para empezar, un legislador que es electo debe tener una base electoral, una propuesta electoral y si se corre